Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia aquí de mi secretario general, D'Alfonso Serrano, por el apoyo, además, que nos ha prestado y siempre nos presta al Partido Popular de Torrelodones en todo momento. Como todos sabéis, en junio del año 2023 el PP de Torrelodones ganó las elecciones y firmó un acuerdo de gobierno más que generoso con Vox, un acuerdo por el que Vox accedía a cuatro concejalías y una tenencia de alcaldía. Pues bien, yo creo que alguien ha confundido generosidad con debilidad y de eso no hay absolutamente nada. Y digo más que generoso porque, como sabéis, nos quedamos a dos concejales de la mayoría absoluta, no de cuatro. Bueno, pues ¿qué está sucediendo? Que la señora Palacios, la portavoz de Vox, lleva un año generando inestabilidad en el Ayuntamiento de Torrelodones. Por tanto, si quiere irse a la oposición, que se vaya a la oposición. La puerta la tiene abierta. Se lo dije en un medio de comunicación local, en una radio, estas Navidades, este invierno. Se lo he dicho recientemente, el 4 de julio, después de que se abstuviesen, y ahora hablaremos de ello, en el Pleno Municipal, y se lo vuelvo a reiterar. Como sabéis, firmamos un pacto y los pactos se firman para dar estabilidad a los gobiernos. Y nosotros, lamentablemente, no hemos tenido esa estabilidad. Por eso, he puesto en suspenso el pacto de gobierno con Vox. El pasado 4 de julio, en el Pleno Municipal, Vox se abstuvo en la votación del pliego de limpiezas que no de la tasa de basuras. Llueve sobre mojado. Se habían votado en contra de nombrar un nuevo jefe de policía. La deslealtad pasa incluso por reuniones de la portavoz de Vox con miembros de sindicatos policiales, sin informar de esas reuniones a la concejal de Seguridad del Partido Popular. Ya está bien de deslealtades de la señora Palacios. Es tan surrealista lo que pasa en Torrelodones, que la señora Palacios, concejal de Servicios Sociales, ha llegado a pedirnos un técnico de mayores. Una cosa que está muy bien para Torrelodones. Pues bien, ese técnico de mayores ha salido adelante con los votos del Partido Popular, porque ella ha votado en contra de su propia petición. Ya está bien. Estos días yo he estado hablando con numerosos vecinos y debo decir, y esto para mí es lo más importante, que lo que me han trasladado es apoyo y ánimo. Algunos de ellos les conozco, a otros no, a algunos nos votaron, a otros no, a algunos nos votarán esta vez, a otros no, pero el mensaje es solo uno. Todos en Torrelodones, los medios locales y los vecinos saben lo que hemos estado padeciendo este año de Gobierno aquí en Torrelodones con Vox. Por tanto, el pacto queda en suspenso y yo invito a Vox a hacer una declaración explícita de algo muy sencillo y de sentido común, y es que la libertad de voto en las mociones y en las declaraciones institucionales, que son temas ideológicos, va de suyo, pero que lo que no pueden hacer es estar continuamente poniendo chinitas en el pacto de Gobierno que habíamos suscrito y, además, atacando por la espalda a compañeros del equipo de Gobierno. Por tanto, a la vuelta de verano espero una declaración explícita de Vox diciendo que esta vez van a cumplir el pacto de Gobierno que llevan bastardeando un año. Y yo creo que con esto luego ya os contesto a lo que queráis. Una pregunta muy concreta, alcaldesa. ¿Va usted retirar las delegaciones a los consejales de Vox? De momento el pacto está en suspenso, no roto. Por tanto, de momento no voy a retirar ninguna delegación. Señor Serrano, bajamos un poquito los micros. Gracias. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Como bien saben, efectivamente me he reunido con la alcaldesa y con todo el equipo de concejales del Partido Popular para analizar lo que ha ocurrido en Torralodones y también para hacer una reflexión. Hace un año, que fueron esas elecciones municipales y autonómicas, evidentemente es un año, es el momento también de hacer ese balance que estamos haciendo todos y nosotros lo hemos hecho. Y quiero recordar que el Partido Popular, después de esas elecciones, llegó a acuerdos con Vox en 31 municipios de la Comunidad de Madrid, de tamaño medio, grande, pequeños. Y quiero decir y poner en manifiesto que en la mayoría de esos casos los pactos están funcionando con corrección, están funcionando con normalidad. Hay un trabajo coordinado y cohesionado en los equipos y yo me quedo principalmente con eso. Ahora bien, el que haya una gran mayoría de Junta de Medios en los que están funcionando, podemos hablar de Móstoles, Alcalá de Henares, Aranjuez, podemos hablar de Guadarrama, del Escorial, ¿no? En donde el acuerdo, lo digo, la mayoría están funcionando, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que cuando uno está en gobierno se comporte como está la oposición, ¿no? Y por eso yo lo que le pido a Vox es que haga esa reflexión sobre tras un año en muchos gobiernos municipales, como es el caso de Torreledones, que reflexione sobre dónde quieren estar, ¿no? Como bien ha dicho nuestra alcaldesa, es evidente que en cuestiones ideológicas que van más allá de la gestión municipal o aquellas cuestiones que trascienden lo local, cada partido tenga posiciones divergentes, ¿no? Pero cuando hay un acuerdo de gobierno firmado, cuando hay unas competencias distribuidas entre las diferentes áreas de gobierno, entre los concejales, lo que no tiene sentido es que acuerdos que emanan de la Junta de Gobierno luego no sean ratificados por esos concejales en los plenos, ¿no? Y el ejemplo que hemos visto, el que ha sido el detonante, este yo creo que es significativo, ¿no? El hecho de que se ponga en cuestión un pliego de un contrato de limpieza por su cuantía, cuando resulta que en Villaviciosa, que es un pueblo similar al de Torreledones, un contrato casi que duplica en cantidad, este aquí son 35 millones, el de Villaviciosa son 50 y tantos millones, resulta que ahí Vox si lo apoya. Y lo que es que allí el concejal de medioambientes de Vox es el que lo ha impulsado, ¿no? En definitiva, yo creo que este es el resumen, Vox tiene que saber exactamente dónde está. Si quiere ser corresponsable de la gestión de los ayuntamientos, como es el que nosotros lo dones, lo que tiene que hacer es ser serio y ser riguroso. A veces se toman decisiones que no convencen al 100%, que no compartes al 100%, pero eso es gestionar, eso es gobernar, eso es adquirir la madurez en política, ¿no? Y es el tema de tomar decisiones a veces cuando uno no consigue el 100% de lo que uno quiere, ¿no? Y si lo que quiere es votar con el Partido Socialista, pues entonces lo que tiene que hacer, como bien ha dicho la alcaldesa, es irse a la oposición. Nosotros hace un año buscamos la mayor parte, la mayoría de esas coaliciones pensando en la estabilidad de los gobiernos locales. Creemos que es lo mejor, que haya estabilidad en los gobiernos para que haya estabilidad en el municipio, porque es lo que nos importa al final, el interés general de los ciudadanos, en este caso los vecinos de Torrelodones, ¿no? Pero también hemos demostrado que en minoría también se puede gobernar, no tenemos miedo a gobernar en minoría. Lo está haciendo Alberto Escribado en Arganda, donde el Partido Socialista vota con Vox, lo está haciendo Lucía en San Sebastián de los Reyes, donde también en muchos casos Vox coinciden votaciones con la izquierda, y lo están haciendo extraordinariamente bien, están sacando adelante las cosas y se está demostrando cómo el cambio con los alcaldes del Partido Popular es posible, ¿no? Por tanto, nosotros no tenemos miedo a ningún escenario, ¿no? El que tiene que tomar esa decisión, aunque tiene que hacer esa reflexión, es Vox. Y es, si realmente quiere estar en el gobierno con todo lo que ello conlleva, y si lo que va a hacer es votar con el Partido Socialista, pues entonces lo que tiene que hacer es irse a la oposición. Y ya digo, la decisión, la reflexión es de Vox, pero la decisión será la que tome la alcaldesa y el equipo de gobierno. Desde luego, que la decisión que tome la alcaldesa, la que sea, después del verano, contará con todo el respaldo del Partido Popular en Madrid. Alcaldesa, cuando usted está pidiendo públicamente que Vox se defina, ¿eso quiere decir que tienen rotos los puentes de diálogo? ¿No hay ahora mismo diálogo? Ahora mismo no hay diálogo porque nos enteramos de la abstención de Vox en el mismo pleno, como nos enteramos de que iban a votar en contra del tema de seguridad cinco minutos antes del pleno. No se puede pedir que haya conversaciones con quien no tiene conversaciones y te traiciona por la espalda. Pero nosotros somos así, queremos hacer un último esfuerzo. Por eso yo invito a Vox a sentarse a hablar con el Partido Popular de Torrelodones y hacer una declaración pública y explícita antes de que acabe el verano de que van a dejar de bastardear el acuerdo de gobierno que llevan bastardeando un año. ¿Un acuerdo de gobierno al que usted le pone fecha el otoño podría producirse una ruptura? Pues todo depende de lo que haga Vox. Como ha dicho el secretario general, en la pelota está en el tejado de Vox. Es Vox quien ha sido desleal, es Vox quien ha roto el pacto, por tanto, es Vox quien tiene que tomar una decisión. Yo lo que he hecho es dejarlo en suspenso, porque creo que los vecinos de Torrelodones tampoco merecen una salida tan abrupta y ellos deben pensarse qué van a hacer. ¿Desde que la semana pasada que dejaba el pacto en suspenso hasta ahora, o sea, no ha habido ningún ápice de contacto por parte de…? No, lo único que hemos leído son pataletas, como siempre en sus redes sociales. Yo les invito a todos a mirar las redes sociales de Vox Torrelodones, me van a entender perfectamente. Nada, no ha habido absolutamente nada. Debo contarles que la última vez que hubo una reunión del equipo de gobierno, cuando yo iba a entrar me encontré con que Vox ya se había ido. La señora portavoz de Vox no soporta las reuniones, tenemos un verdadero problema con la portavoz. Ya por contaros otra cosa, ha salido de alcaldía gritando que iba a presentar una moción de censura delante de los funcionarios en otra reunión porque algo no le gustó. Es que no podemos estar así. ¿Cómo se va a funcionar durante estos dos meses si no hay diálogo, si ellos mantienen las concejalías? Exactamente igual que se ha estado funcionando hasta ahora. De hecho, con concejales independientes, uno a uno, sí que voy a tener reuniones. El próximo martes, de hecho, tengo una reunión con el concejal de Economía y Empleo, que es Vox. ¿El nuevo pliego de limpieza supone un incremento de la tributación de los impuestos? Vamos a ver, lo que supone es que nos han metido el tasazo famoso de la ley 7 barra 2022 y entonces sí que vamos a tener que subir porque sabes que lo tenemos que sacar de los presupuestos y toda la gestión directa o indirecta de los residuos cargarla directamente a los vecinos. Pero esto no sucede en Torrelodones, esto sucede en toda España. Yo aquí sí quiero incidir en que me gustaría saber qué opina la señora Palacios de lo que ha hecho su compañero, que a mí me parece magnífico, de Vox, Villaviciosa de Odón, donde ha presentado un pliego muy similar al nuestro, con la misma duración, más caro que el nuestro, y allí se han felicitado. Aquí hemos tenido que aguantar las salidas de pata de banco de la señora Palacios. Alfonso, no sé si esto se está tratando entre Genova y Bambú, si esta situación puede poner en riesgo otros municipios. No, la verdad es que no, en el S22 nosotros hemos delegado siempre, nosotros, que somos un partido con muchísima implementación y historia de la Comunidad de Madrid, tenemos plena confianza en nuestros portavoces y, en este caso, en nuestros alcaldes y, en este caso, nuestra alcaldesa. Es cierto que durante este año, evidentemente, desde que se conformaron los gobiernos, diferentes miembros de los equipos hoy han estado en conversaciones a la hora de configurar estos acuerdos y hacer un seguimiento de cómo están. Y, desde luego, que si tengo algún problema, yo no tengo ningún problema en seguir hablando con Vox en ese sentido. De momento, la gente de Vox a nivel regional sí que los atiende, no es como el caso de aquí de Torrelodores, donde cuando hablas con el portavoz, por lo visto, pues es difícil. Yo no tengo miedo a ninguna ruptura. Yo quiero recordar aquí, porque muchas veces yo entiendo que a lo mejor puede ser noticiable, pero aquí el problema no lo tiene el Partido Popular, el problema lo tiene Vox. El problema tiene Vox, y yo trato de ser siempre muy respetuoso con las decisiones de otros partidos, porque el problema es que los problemas que tiene Vox en algunos municipios redundan o afectan al Partido Popular, y lo que es peor, afectan a la estabilidad de los ayuntamientos y a la propia gestión en beneficio de los vecinos. Al final, si resulta que, por ejemplo, el caso de Residente de Humanos, lo deja nuestro alcalde, José Antonio Sánchez, y hay que hacer un nuevo acuerdo, o sea, hay que votar nuevamente un nuevo alcalde, y resulta que uno de los dos concejales de Vox ha decidido dejar su partido. Claro, el problema no es del Partido Popular. Nosotros necesitamos estabilidad, y hablándolo precisamente con Vox, se buscó una solución con otro partido, en este caso, Vecinos por Humanes. Cuando resulta que un concejal de Gobierno te vota en contra de unos presupuestos, como es el caso de Pedrezuela, pues normal que se tomen decisiones. Yo repito, son los menos, y quiero pensar que son los menos, y que van a seguir siendo los menos, porque yo, desde luego, que defiendo la buena gestión y el buen trabajo que se está haciendo por parte de los alcaldes del Partido Popular en aquellos lugares donde estamos en Gobierno con Vox, ¿no? Pero digo, pero la decisión al final, o la reflexión, es de Vox, ¿no? Al final, Vox aquí tiene un teniente alcalde, tiene tres concejales, igual que en otros municipios tienen tenientes de alcaldes, tienen asesores, es decir, están haciendo un trabajo, están trabajando, y son ellos los que deciden si quieren seguir formando parte del Gobierno o juntarse con la oposición. Desde luego, cuando uno está en el Gobierno, tiene que asumir todo lo que tiene que ver con la gestión del propio Gobierno, y sobre todo, cuando se hace de manera leal compartiendo los proyectos, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, repito, decía Almudena, ¿no?, de los pronunciamientos de Vox después de saltar este caso, ¿no? Y yo le di a algún sitio algo así como que Vox, ante el ultimátum de la alcaldesa, de, oye, tomar una decisión porque si no esto no va a ir a ningún sitio, pusieron un mensaje diciendo que no, que se quedaban, ¿no? O algo así. Es que la decisión de quedarse no depende de Vox. La decisión de quedarse depende de la alcaldesa de Torrelodones. Solo que para que tome esa decisión, la reflexión o la pelota está en el tejado de Vox. Señor Serrano, desde… ¿Se ha prohibido ahora esta ruptura, después de que llevamos un año con desencuentros? Pues porque el pliego de limpiezas ha sido la gota que ha colmado el vaso a deslealtades continuas que venimos sufriendo, ya te digo, que también en el tema de seguridad, pero en muchos otros, como saben todos los medios locales y los vecinos de Torrelodones. Entonces ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero no es el motivo. Solo lo que pasa es que aquí ya es, la verdad, alucinante que el mismo pliego muy similar en Villaviciosa de Odón se apruebe. Es más, lo lleva a pleno un concejal de medioambiente de Vox y aquí se abstienen. Menos mal que no votaron en contra porque la señora Palacio se fue a la playa y decidió que se abstenía desde la playa. No puede ser. Un gobierno tiene que tener estabilidad. No puede estar sujeto a los caprichos de una portavoz. Debo decir también, por cierto, que con los otros concejales estamos trabajando muy bien. Buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es lamentar que nos hayan expulsado al grupo de Vox de la rueda de prensa convocada por el Partido Popular. Hablando de deslealtades, yo creo que ese es un muy mal comienzo para un día que yo adivino espléndido. Lo segundo tengo que decirles. El Partido Popular parece ser que no entiende algo, que es que estamos en un acuerdo de gobierno, de gobierno en el que tenemos que hablar absolutamente de todo y tenemos la lealtad es precisamente que la alcaldesa y su equipo municipal, su equipo del Partido Popular tienen que hablar con nuestro equipo municipal, con nuestro equipo del Partido Popular. No puede ser, no puede ser ningún caso que por un contrato basura del Partido Popular, realmente arrojado encima de la mesa de nuestros concejales, el cual no ha habido ningún tiempo para reflexión y para negociación, se decida o alguien puede decidir romper o poner en suspenso un gobierno. Por aquí no vamos bien. La lealtad que nosotros tenemos muy clara, la lealtad siempre es con nuestros votantes en primer lugar y también con los acuerdos firmados. Y eso es lo que vamos a hacer toda la vida. Esa es la lealtad de Vox y lo hemos demostrado siempre. Nuestro equipo de gobierno, que con sus soles, lo ha demostrado siempre. Sin más, yo creo que si tienen alguna cuestión, estoy abierto a cualquier cosa. ¿Cómo es posible que en Villaviciosa...? ¿Cómo lo consideran ustedes un gobierno en suspenso esto que es? ¿Le piden que antes de que llegue el otoño se manifiesten favorablemente a seguir de acuerdo con la gobernabilidad? Dicen que sin eso lo darían por roto. Nosotros lo que le pedimos a la alcaldesa, lo que le piden nuestros concejales, es que no mañana mismo, en media hora, nos sentemos a hablar. Hablar para solucionar los problemas de los habitantes de Torrelodones, para solucionar esas subidas salvajes de impuestos que no están, al revés, que están firmadas en nuestro pacto de gobierno que no iba a haber. Lo que le pedimos a la alcaldesa es que se siente y gaste su precioso tiempo en hablar con nosotros, todo el tiempo que haga falta. Es lo que queremos. No, no, no. Eso no es verdad. Es que siempre hay un puente. Siempre hay un puente para hablar. Lo que pasa es que la alcaldesa ha decidido no hablar con nosotros, arrojarnos contratos basura para que nosotros los aprobemos sin más. Y no es nuestro estilo, ni nuestros principios. Nuestros principios son los de lealtad a los votantes, lealtad al pacto firmado. Arrojarnos un contrato basura en esa misma mañana para que nosotros lo aprobemos. Porque sí, no puede ser jamás. Pero no digo aquí, en ningún ayuntamiento y en ninguna comunidad autónoma se puede funcionar así, no puede funcionar así el Partido Popular y Vox. No puede funcionar porque Vox no lo va a aceptar. Ella dice que trabaja bien con tres de los cuatro concejales, pero no ocurre lo mismo con la portavoz. Que se deje de personalismos, por favor. Que es que estamos en política, que esto tiene que ser una política seria. Háblanos del Partido Popular de vez en cuando de política para adultos. Pues vamos a ser adultos, vamos a dejar de personalismos y de egos. Que hable, que hable. No hay ningún problema. Estoy aquí con Sonsoles y sé perfectamente que es terriblemente capaz, no si la alcaldesa, de hablar con todo el mundo y gastar todo el tiempo que haga falta, gastar e invertir todo el tiempo que haga falta en defensa de los habitantes de Torre Lodón. ¿Cómo es posible que en Villaviciosa se haya aprobado un contrato de basuras, el doble de caro? ¿Precisamente por eso? ¿No ha aprobado Vox? ¿Por qué se habla? ¿No ha aprobado también el tema del jefe de la policía? Claro. ¿A partir de ahora qué van a hacer? ¿Por qué no votan, no apoyan los acuerdos de su socio de gobierno? Es muy fácil. En Villaviciosa se ha hablado. Y se ha hablado hasta la extenuación. Y se ha dialogado con respeto al acuerdo firmado y con respeto a lo que es Vox. Somos partidos diferentes. Y en Villaviciosa no se nos trata como un partido muleta que tiene que hacer lo que diga el Partido Popular. Nosotros no vamos a hacer lo que diga el Partido Popular. Nosotros estamos en una alianza de gobierno en los municipios que gobernamos. Con lo cual no podemos esperar otra cosa que no sea esa lealtad de hablar de todo. Entonces no van a aprobar el pliego del contrato de... El pliego está aprobado. El pliego está aprobado. Nosotros con nuestra abstención cumplimos con el acuerdo. Fuimos leales, desde luego, a los vecinos. Y mandamos un mensaje muy importante. Que es un mensaje que hay que mandar a todas partes. Que hay que hablar para que ese pliego de basuras, cualquier pliego, cualquier condición, cualquier cosa de ayuntamiento, no repercuta en una subida de impuestos a los habitantes de Torredones. Porque eso está firmado en nuestro acuerdo de gobierno. ¿Consideran suspendidos ustedes el acuerdo de gobierno? Nosotros no suspendemos absolutamente nada. Nosotros queremos que la alcaldesa llame mañana... No, mañana no. Media hora. Dentro de media hora le damos media hora para que vaya a donde quiera que en media hora hable con nuestros concejales. Nosotros, nuestros concejales, atenderán siempre las llamadas. No estamos en suspenso nada. Estamos aquí para trabajar por Terroledones. Estamos aquí para trabajar por todos los habitantes de Madrid y todos los habitantes de España. ¿Cómo vamos a suspender nada? Habla de deslealtad, precisamente, porque hubo una reunión con los sindicatos de la policía, lo acabo de decir ahora en rueda de prensa, a espaldas del equipo de gobierno, por parte, imagino, de la portavoz de su grupo político. Pero que hubo una... Habla de deslealtad, con los sindicatos de la policía, a espaldas del resto del equipo de gobierno y eso lo considera la alcaldesa una deslealtad. Nosotros informamos de todo y, aparte de ese pequeño detalle de informar de todo, nosotros estamos en obligación de hablar con todo el mundo, hablar siempre, para saber exactamente qué es lo que necesitan, cuáles son sus prioridades y que nosotros podamos llevarlo a una mesa de negociación, de esa negociación, de ese acuerdo de gobierno que tenemos con el Partido Popular. Es que yo creo que es facilísimo de explicar. O sea, ¿qué quiere? Que no hagamos absolutamente nada y que solamente pongamos, firmemos lo que ella nos arroja. ¿O que ella nos arroja a nuestros concejales pleno tras pleno? ¿Nuestro presidente de alcalde? No. ¿Así no? ¿Ese contrato de izquierda no había sido consensuado antes de llevarlo al pleno? En absoluto. En absoluto. Esa es nuestra queja. Y por eso, fíjese, por aprobar ese acuerdo de gobierno es por lo que nos abstuvimos. Pero, vamos, desde luego, en ningún caso está consensuado con nosotros. Es sido, fue arrojado. Ese contrato basura del Partido Popular fue arrojado. Arrojado a Vox. Y así no funcionamos en Vox. Lo puedo decir en muchos idiomas y en muchas... ¿Se van a cambiar para conseguir que siga el acuerdo de gobierno? Sí, nosotros vamos a... No, no es cambiar. La que tiene que cambiar es la alcaldesa. La que tiene que cambiar son las maneras del Partido Popular en su relación con Vox. Que somos partidos diferentes, que trabajan, podemos trabajar en común para conseguir, con sentido común, vamos a trabajar para la mejora de la vida de los habitantes de Torredones y de todos los municipios en los que estamos, pero no puede ser jamás, jamás, una imposición. Por imposiciones, nosotros no tragamos. Ya está. ¿Se podría romper el pacto de gobierno de Torredones? Se puede romper si la alcaldesa quiere que se rompa. Si la alcaldesa no cumple con el acuerdo de gobierno. Si la alcaldesa empieza a subir impuestos, como está contemplado en nuestro pacto de gobierno, que no subimos impuestos. Si empieza a subir impuestos, se empieza a desovir todas las... Todo lo que firmamos en su momento. ¿Qué es lo importante? Nos sentamos, llegamos a un buen acuerdo para hacer un buen gobierno en el Ayuntamiento de Torredones y nos encontramos con que, por sus narices, tenemos que firmar cosas que van en contra de los intereses y del bolsillo ya bastante esquilmado de los habitantes de Torredones. Si el nuevo contrato se traduce en una subida de impuestos, ¿romperían el pacto entonces, para dejárnoslo claro? Claro, es que tenemos que hablar, porque lo que tenemos que hacer es, si el nuevo contrato provoca una subida de impuestos, lo que tendremos que hacer es ver el presupuesto en completo, en todas las concejalías, para ver de dónde sacamos y de dónde recortamos dinero. Hay otra parte en el acuerdo de gobierno en el que hablamos de que no seguiremos los gastos improductivos. Pues vamos a ver qué gastos improductivos hay, vamos a recortar todas esas partidas para al final que los habitantes de Torredones no paguen un euro más por estos contratos basura. No puede ser. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Ustedes temen que esto se traduzca en una subida de impuestos? Si lo hace de esta manera, es evidente que habrá una subida de impuestos y nosotros nos vamos a oponer radicalmente porque está en el acuerdo de gobierno, no solamente porque sea una máxima en Vox, sino porque está firmado con la alcaldesa en el acuerdo de gobierno que no va a haber subida de impuestos. Y lo romperían entonces, lo romperían. Pero no adelantemos, vamos a negociarlo, vamos a hablarlo, vamos a ver el presupuesto en su totalidad, porque si tú subes algo tan vital, tan fundamental como un contrato de basura, tras una cantidad posiblemente desmesurada y que habría que analizar muy detenidamente, no arrojar el contrato de basura, perdón, no arrojar el contrato de basura va a haber firmado aquí, no vamos a analizarlo, partida a partida vamos a ver exactamente en qué condiciones, en qué... lo que no podemos hacer, es decir, ahora lo rompemos porque va a haber subida de impuestos. Vamos a verlo en su conjunto, vamos a ver ese acuerdo, vamos a ver ese contrato, vamos a ver los presupuestos, vamos a analizarlo fríamente, con los números en la mano y le digo una cosa, echando las horas, los días, las semanas y los meses que hagan falta para que este acuerdo, para la mejora de la vida de los habitantes de Torrelodones, no se rompa. Pero si se rompe, va a ser de la alcaldesa. La subida de impuestos parece que no viene como una iniciativa municipal, sino que es debido al tasazo del gobierno nacional por el tema de las basuras. Sí, 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 la famosa ley de economía circular y todas las demás que están impulsadas por el Pacto Verde que el Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron en Bruselas. Es fenomenal, muy bien, entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que querría cualquier persona? Si nos van a subir por ley esas tasas, o sea, si nos van a imponer unas tasas por un Pacto Verde firmado por el Partido Popular y PSOE, ¿de dónde recortamos en gasto improductivo para que eso no repercuta en la vida de los habitantes de Torrelodones en su bolsillo? Eso es lo que queremos hacer, es muy fácil de explicar. Y si la alcaldesa no lo quiere explicar en esos términos, es porque la alcaldesa, vamos a decir, que está equivocada. Muchas gracias. Entonces, la alcaldesa ha insistido como que usted personalmente es el problema de estas desavenencias que con el resto de los concejales sí tienen más diálogo. Con el resto de los concejales, lo que tiene que entender la alcaldesa de Torrelodones es que nosotros somos un conjunto unificado, leal. Yo soy la portavoz y yo soy la responsable de dar voz a mis concejales. Todos expresamos y decimos exactamente lo mismo, pero por el cargo que yo tengo de portavoz soy la encargada de decir lo que todos pensamos, no nosotros, sino que son directrices que también están consensuadas con Bambú. Por lo tanto, eso es falso. Que no intente buscar una relación rota entre los concejales de voz porque es mentira. Que no intente jugar en esa liga porque la va a salir mal. Nosotros estamos unidos, somos leales entre nosotros, somos leales a nuestro partido, vamos a seguir así, vamos a defender las líneas de voz, como nosotros siempre lo hemos sabido hacer desde oposición y ahora desde gobierno, y que no tenga la menor duda de que nunca vamos a cambiar a este respecto. Yo soy la portavoz y me toca este papel, pero cualquiera de mis compañeros lo habría hecho igual que yo. Las personas dicen que no hay acuerdo, que no hay posibilidad de hablar con usted. ¿Es tan difícil? No es tan difícil. Nosotros la pedimos reuniones. Yo he ido a reunión con una de mis concejales porque tengo firma delegada como segunda teniente alcalde y a mí me ha echado del despacho. Entonces es bastante más complicado de lo que ustedes piensan. Es muy complicado y siempre que nos dan alguna noticia, como el jefe de policía, nos lo dicen al mismo tiempo que la oposición. De esa manera no hay manera de negociar. Muchas gracias. 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 Gracias.